Música Bailando de todo así, bailando dije que sí Quiero una noche de amor, lo grita que de por ti Pues tanto tanto amor, que maridita que de Quiero una noche de amor, y yo me borracho Si bailamos en el mundo, en el mundo en el mundo Quiero ir a ser mi herido, y yo estaré abrazadito Si me marea, me marea, me marea Si me marea, me marea, me marea Si me marea, me marea, me marea Porque es bonito estar así que enamorado Bailando de todo así, bailando dije que sí Quiero una noche de amor, lo grita que de por ti Fue una noche de amor, que maridita que de Si luna, goza el meagón, que de y yo me emborrache Si me marea, me marea, me marea Si bailamos en el mundo, vamos girando todos juntos Que en este momento, no voy a cortar la puerta de aliento Si me marea, me marea, me marea Si me marea, me marea, me marea Si me marea, me marea, me marea Porque es bonito estar así de enamorado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!